La noticia... La noticia, señoras y señores, viene siendo portada en todos los portales, en todos los diarios de nuestro país. Porque esto es Uruguay. ¿Qué es Uruguay? Uruguay es un pequeño país. ¡Un quilombo! Y es un quilombo. Por un lado tenemos a la jugadora de fútbol que nos representa en China. ¡Qué país! Que se afana en algo. Y por otro lado tenemos esto, que es otro bolonqui. ¿Asado? ¿Asado en Conaprole? ¿La vieron en esta noticia? Asado en Conaprole terminó con explosión y un lesionado, pero no pudieron sancionar a los empleados. Hagamos un asado, tomemos ferne. Leche. Hagamos un asado, tomemos ferne. Hagamos un asado, tomemos ferne. Hagamos un asado, tomemos leche. Acá porque es Conaprole. Asado en Conaprole terminó con explosión y un lesionado. Pero no pudieron sancionar a los empleados. ¿Cómo? La cooperativa denunció casos de agresiones físicas y amenazas a personal de empresas tercerizadas. ¿Qué? El relacionamiento de la principal industria láctea con Conaprole, con su gremio, evidencia un notorio desgaste. Bueno, tremendo. A ver qué pasó. Vamos a tirar unas palitos. La cooperativa no pudo sancionar a funcionarios por mala conducta y denunció agresiones físicas. ¿Por qué? A ver, ya te digo. Dame un momento que encuentro la parte donde nos interesa. Gracias. En mayo, Conaprole sufrió un insuceso en su planta de Villa Rodríguez. A ver, el gerente de Relaciones Humanas contó que unos funcionarios estaban realizando un asado cuando explotó uno de los bidones. ¡Ay, Dios mío! ¡Preparados para la jura! ¿Los bidones esos de leche? ¿Los tanques? Uno de los operarios sufrió quemaduras graves. Horrible, ¿no? Fue atendido por el Banco de Seguros. El gremio impidió que se realizara un sumario bajo amenaza de apagar las calderas. Ese es uno de los principales complejos industriales de Conaprole. Bueno, lamentable, ¿no? Que pasen estas cosas. Hay que defender a la empresa, muchachos, por favor. ¡Estoy borracha! Armaron un asado. Explotó uno de los bidones. ¡Ay, la puta! Hubo un lesionado de gravedad, pero no se pudió sancionar a los empleados. Y esto... ...es comunicación. Desastres en tu trabajo. ¿Qué? ¡Ay, la pucha! Quilombos en tu trabajo. ¿Alguna vez hicieron... ...algo fuera de lugar y terminaron rompiendo todo? Desde un partido de fútbol... ...a un asado, a fiestas, a un encuentro, lo que sea. Desastres en el trabajo. Desastres en el trabajo que terminaron con rotura y líos laborales. Al 2-400-2-101-9, las tres líneas de comunicación telefónica. Al 1-1-9, mensaje de texto. Los mensajes al 1-1-9. Desastres y cotorronchos laborales. Bolonquis en el trabajo. Con pérdidas materiales, ¿no? O sea... Sí, sí. ¡Está eso que se hace solo! ¿Sabés dónde se da mucho? En las obras de construcción. ¿Vamos a armar un partido al fondo? Mientras, en la media hora, terminan rompiendo un vidrio. ¿No? Se cae la casa. 2-400-2-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 1-1-9. Mensajes de texto. Los mensajes al 1-1-9. Historias de Bolonquis en el trabajo. Historias de pérdidas materiales en el trabajo. Por hacer cosas que no debías. Roturas, desastres y líos laborales. Peleas en el trabajo. Porque hay veces... Pará. Hay veces que no tenés por qué estar haciendo un asado o comiendo un... ¿Por qué? O comiendo un asado o jugando al judo. Te empezás a trompear con uno. Sí. Vas de un lado al otro. 2-400-2-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. 2-400-2-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 2-400-2-101-9. Al 1-1-9. Mensajes de texto. Hola. Hola. Hola, Peti. Sí, ¿quién es? Fede Peti. ¿Quién? Fede. ¿Qué haces, Fede? ¿Cómo te va? Bienvenido. Bien, bien. Muchas gracias. Igualmente. Fede. Historia de Bolonquis en el laburo. Bueno, fue leve para lo que podía haber llegado a ser. Adelante. Situación. Situación. Planta industrial, digamos. Planta. Rubro-lana. Rubro-lana. Me gusta cuando son fábricas inmensas. Interior del departamento. Bien. Planta, a ver. Planta industrial, rubro-lana, interior del país. Ah, ya está. No hay muchas. O sea que es algo importantísimo, ¿no? Estamos hablando de una industria realmente importante. Sí, sí, bueno. Tendría que serlo por lo menos. Bien. ¿Qué pasó? Contanos. Bueno, estábamos cerrando las luces, viste, en un montacarga. Le ponían una jaula para subir la persona. Sí. ¿Cómo? Y bueno, yo estaba de tareas varias, digamos, recién entrado a prueba. Sí. Con un veterano, veterano no, pero uno que ya tenía muchos años, él manejaba el elevador y yo subía en la jaula. Ajá. Bueno, el tema es que hay varios alcantarillas, digamos, por adentro de la fábrica tapadas con esas chapas, viste, que hay en todos lados, los cables pasan por abajo. Y el montacarga va pasando por ahí. El montacarga va pasando, pim, 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 bueno, cargamos todas las luces. Qué lindo, ¿no? ¿A una altura de cuánto, más o menos? Sí, cinco metros, seis metros, tal. Sí, sí, sí. ¿En una fábrica? Bueno, el tema es... ¿Techo de chapa? No, techo fa, no recuerdo, pero es tipo dolmenín, es enorme. Ahí está, bien. Enorme, grande, tipo, claro. Púpula. Imaginate, claro. Bien, dale. ¿Y? Bueno, este, voy, voy, bueno, no sé quién me pega de grito y me bajo de la jaula. Sí. Con el montacarga en marcha, me tiro de la jaula. No, avanzó dos metros más el montacarga. Sí. Se cae en la claca y la jaula vuela y ¡prá! Contra la pared. ¡Ay, Dios mío! O sea, el que me pegó el grito me salvó la vida, así, en síntesis. Si no, hasta ahora me estaban despegando con espátula de la pared. Pero pegó el grito de ¡ojo! No, 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 me dijo para que me bajara, no sé qué me dijo y yo me bajé. ¿Te bajaste? En montacarga nunca nos dimos cuenta que iba a caer en esa claca, digamos. En una zanja, en una zanja. Se hundió la chapa, se clavó de trompa al montacarga, la jaula sin atar voló tres, cuatro metros y se vio contra la primer pared que había. Por suerte yo me había bajado y por suerte no había nadie adelante del montacarga. Si no, hasta ahora lo estamos despegando de la pared con espátula. ¿Y no tenés idea por qué te gritó el flaco ese? No, no sé, ni me acuerdo, Peci, ni me acuerdo. ¿Viste que los animales olfatean los sismos y los terremotos? Sí, capaz que este compañero era medio... ¿Medio brujo, chivón? Claro. Bueno, voy a volver a ese trabajo así, tengo un poco de suerte. ¿Y el viejo que manejaba el montacarga? No, nada, no sé. Creo que se terminó el turno y todavía no habíamos levantado el montacarga del alcantarillo. Imaginate con el pesto del montacarga. Peti, me imagino que los de Conaproles no mataron a ninguna vaca para hacer el asado, ¿no? No, es vegano, un asado vegano. ¡Hola! Hola, Peti, ¿cómo estás? Muy bien, ¿quién es? Cati. Hola, Cati, bienvenida. Gracias. Cati, contanos, feliz día del amigo. Gracias, igualmente, Peti. ¿Cómo estuve? Estuve muy bien. Un poco falso, pero bien. Re falso, pero está igual. Dale, Cati, contanos. Bueno, la situación, hotel, cuatro estrellas, muy conocido. Hotel cuatro estrellas, muy conocido, Montevideo. Sí. Perfecto. Duno nocturno. Sí. Mucho frío, invierno. Sí. Llegado bajo cero. Sí. Era mucama de la noche. Mucama de la noche. Llama, sí, llama a una habitación y dicen que cuando salen de la ascensora había como agüita en la alfombra. Hay agua en la alfombra, ¿eh? Sí. Hola, buena noche. Hola, recepción. Buenas tardes. ¿Habrá a Cati? ¿En qué le puedo ayudar? Sí, mire, estamos, este... Hay agua que sale de abajo de la alfombra. Sí. ¿Y? Bueno, subo, salgo del ascensor y ya cuando salgo del ascensor se apoteaba agua. ¿Cómo? Aposé la alfombra y fue tipo... Pero... Pero en esa situación no hay que tomarse el ascensor. No, Peti, pero no me vas a ir a la escalera, Peti, tres de la mañana a ver qué había pasado. Bien, perfecto. Se abrió el ascensor, se abrió el ascensor y ya estaba todo el hall, el palier lleno de agua, digamos. Había solo esa habitación ocupada, las otras tres estaban libres y ya cuando salía salía agua. Cuando abro la puerta de la habitación y la gente me estaba esperando parada afuera, salió una cascada de agua dentro de la habitación. ¿Qué? ¿Pero alguien había dejado una canilla abierta? Sí, y los señores... No, la situación fue que quisieron bañarse, pidieron tapón, dejaron la bañera. No, no se fueron a ver con más los tipos y llegaron a tres de la mañana. ¡No! ¡Sí! Vos no hacés una idea con el frío que hacía yo, arremangadita sobre las rodillas sacando agüita, que aparte, y obviamente, hotel, cositas, no había mucho lugar para tirar agua. Sí. Eran agua por el guácer, tirándola por la bañera. Pará, pero los tipos que habían dejado la bañera para que se llene de agua... Sí, y se fueron y se olvidaron de sacar el tapón. Claro, se olvidaron de cerrar la canilla. Claro, y la dejaron. Claro. Y así pasó horas. Horas y horas. No te puedo creer. El desastre fue el otro día cuando vimos la cascada de agua que había caído la habitación y abajo. Y abajo, claro. ¡Oh! Pregunto de ignorante. ¿Qué le cobraron al señor? No sé qué le cobraron, Peti, pero a mí me tendrían que haber pagado mil extras, te juro. Mis patrones se fueron de viaje y me pidieron si me quedaba a cuidar la casa el fin de semana. Invité a dos amigas a pasar el fin de semana conmigo. El marido de una viene y se pelean. Él tira el plasma al suelo. Me echaron. Genial, ¿eh? Peti, yo salvé una caída de una fotocopiadora, pero me salió carísima la joda hasta el día de hoy por parar la caída. Tengo una uña de la mano que me crece mocha. Trabajaba en una empresa llamada... Entre 1995 y 2000 jugábamos carrera con un elevador. Y una vez con un compañero chocamos dos estanterías de madera y tuvieron efecto dominó. Debieron cambiar todas por metal. Una fortuna, nunca supieron la verdad, dice Nacho. ¡Hola, pucha! Nacho, hasta hoy. Porque tengo el nombre de la empresa y podría llamarlos. Tengo el nombre de la empresa. El año. Lo que pasó, el teléfono de Nacho y el nombre de Nacho. ¡Hola! Hola, Peti. ¿Quién es? Eduardo. Hola, Eduardo. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Bienes vos, Eduardo? Bien, me viene acá laburando un poco. ¿Qué rompiste? No, ¿qué rompí? No, un lío que se armó fatal. Contanos. Yo trabajaba en una empresa de construcción. Sí. Ministro de Economía, Alejandro Achugarri. Ministro de Economía, Alejandro Achugarri. ¿Dónde trabajabas? ¡La pucha! Estábamos en Ferrer Cerra y Cufres, en una torre, en un edificio. Bien, perfecto. El flaco Achugarri, que Dios lo tenga la gloria. Sí, es grande. Salvó a este país el flaco Achugarri. Sí, la verdad que sí. Ahora lo están entiendo. Bien. Dale, Eduardo, contanos. Y está, resulta que era fin de año. Una comida de entre obras, ¿viste lo que son las obras? Sí. Y estábamos haciendo un lechón y estaba todo el mundo en pedo. Estábamos todo el mundo en pedo. ¿Cómo? ¿Cuántos obreros en la obra, en construcción? 15 o 20. 20. Lechón, fin de año, calor, bebida, alcohol. Bien. Sí, muchas cervezas. Dale, ¿y? Sí. Iba a decir y resulta que se enteró el hombre y llamó pidiendo la cabeza. Che, yo estoy trabajando acá, ¿me están informando la obra que estoy haciendo? Exactamente, una meta. Siempre hay una meta. Siempre. ¿Y qué pasó? Y resulta que se llamó pidiendo la cabeza y llamó al encargado general, y era el que estaba haciendo el fuego, justo. Sí. Y estaba más bobado que cualquiera. Y Alejandro, quiero la cabeza, quiero la cabeza. Y él dice, pero la cabeza está cruda, ¿dónde? ¿Cómo? La cabeza está cruda todavía. Quiero la cabeza del que armó el asado con fiesta y alcohol en la casa. La cabeza, ¿quiere la cabeza? No, tenía alcohol encima, el tipo. Se me suena la cabeza de Chul y dice, la cabeza está cruda. ¿Cómo terminó eso? Terminó bien, terminó bien. Todo suspendido y... Pero, después arrancamos y le dije, ¿qué pasó? ¿Quién te quita lo comido? Sí, y lo he tomado. ¿Qué pasó? Peti, si en el 2010 hicieron un paro de 30 días, protegiendo un funcionario que robó, por esto eran paro dos años. Festeje en Uruguayos. Peti, yo arranqué dos puertas y le pegué al portero. ¿Cómo? Hola, Peti, prendí fuego. A ver. La panadería puso una garrafa. ¿Dónde para...? ¿Qué? No, no, no lo escribió bien, pero parece que prendió una garrafa. Puse una garrafa abajo para que leude, dice Sergio. ¿Qué? No sé muy bien. No sé lo que quiso hacer. Peti, soy cana. Le augeríamos el bote al jefe. Llamame y te cuento, fue en Navidad. ¡Hola! Hola. Buenos días, buenas tardes. ¿Quién es? Damián te habla. ¿Cómo estás, Damián? Muy bien, muy bien. Bueno, Damián, a ver si superás lo de Conaprole, por ejemplo. Sí, esa está difícil. ¿Qué te pasa a vos? Bueno, hace unos años, en una de las dos empresas más importantes de ropa deportiva. Bien. La de la rajita. ¿En nuestro país? En nuestro país, sí. Sí. Ropa deportiva de rayitas. No me suena, pero no me importa. Bueno. Sí, dale. El otro me sopla como si yo fuera estúpido. Soy estúpido, pero me voy a decir. Dale. Bueno, previa, noche previa a la noche de los descuentos. Sí, ¿qué pasó? En un shopping de Carrasco. Uy, shopping. Noche de los descuentos lleno de gente. Lleno de gente. Noche previa a la noche de los descuentos. Noche previa, bien. Preparando todo. En cargador local. Habíamos hecho un arqueo y habíamos superado los demás locales de la empresa. Bien. Y con un compañero arriba, después de siendo pendejos, medio pelotudo, nos pusimos a festejar y terminamos jugando de mano arriba, en el depósito. En el depósito, claro, porque habían superado las expectativas. Le ganamos a los demás locales, vamos. Y se pusieron, claro. En realidad, después fuera porque era buena plata la que nos llevábamos por superar a otros locales. Muy bien. Y como encargado, ganaba más. Bueno, jugando de mano con él, se me fue un poco la fuerza y el compañero era muy... Era un flaco, no valía dos pesos, pobre. Uy, pobre. Lo empujo. Sí. Y como se ve tan en las películas, lo empujo y lo viste a las estanterías tipo de metal. Las estanterías que van cayendo una atrás de la otra. Teníamos todo ordenado, todos los zapatos, todos los campeones, zapatos, todos, por modelo, talle, color. Todos lo teníamos todo ordenado para la noche previa, que vamos todavía, todos tenían ordenado todo el día esto. Sí. Lo empujo y era como ves en la película, efecto dominón. Sí, claro. Una vez antes de estar en la otra. ¡Ay! Está cayendo, 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 cayendo. Y me imagino el ruido que hizo. Eh, por suerte ya estábamos cerrando y el ruido fue lo de menos. No, el tema fue cómo voló caja, zapato, el cartón, se rompió todo. Me vine llamando a mi viejo, que venga con herramienta. Era a las 2 de la mañana y estábamos armando las estanterías de nuevo. Ellos me habían cerrado, nos vinieron a avisar que teníamos que irnos. Y nosotros con mi viejo armando las estanterías todas de metal, tornillo por tornillo, todas torcidas, y armando todo, viste, los zapatos. ¡Qué horrible! ¡Qué situación! Cajas, y al otro día tuvimos que mentir y decirle qué tal, hacerle descuento a la gente, porque las cajas de abajo estaban rotas, no podíamos vender con cajas rotas. ¡Oh! Y al final todo lo que hay, lo que hay, bastante que hayamos ganado, tuvimos que perdimos una gran parte en hacer descuento a la gente por la, todas las cajas que rompimos. Y por esa ropa rota, un estante. ¡Hoy! ¡Fantarón, ay! ¡Hasta ahora! ¡Dios mío! Peti, yo armé una fiesta que salió 360 mil dólares. No se había enterado nadie. Bueno, en realidad la fiesta nos salió 900 millones de dólares. Sí. Sí. Peti, ¿una comida en un ente público lleno de jefes y en el cuarto mameo un compañero? ¿Qué? Pará, hay una... ¡Ay, Dios mío! ¿Sabés qué cosas me ponen como loco? Cuando escribís y el, el, el... Sí. ¿Cómo se dice? El corrector te cambia la palabra. ¿Qué? Sí. No entiendo. Plavé. ¿Será con C? Sí. Me muero. No, no. Me caí de un tercer piso en Mallorca en una empresa de construcción de un uruguayo. Todo sin papeles. No me hice casi nada, pero mi jefe estuvo un mes escondido. Es genial. Peti, no fue en el trabajo, fue en el liceo, en clase de química, le prendimos fuego a la gabardina de la profesora. ¡Hola, pucha! Peti, los sindicatos están cerrando toda la mano de obra uruguaya, ¿eh? Son necesarios, pero se le va la mano, dice Javier. ¡Hola! Hola. 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 Hola, Peti. Buenos días, buenas tardes, ¿quién es? Buenas noches. El Vasco, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Vasco? Bienvenido. Bien, marchando, escuchándote como siempre. Y no estás cerrado cuando decís buenas noches, porque nos están escuchando en Europa, en Asia, y ya es de noche. Exactamente. Vasco, contanos. Ah, no, no, no. Mirá, yo soy cana, y hace años en una comida de fin de año. ¿Sos el mensaje que leímos, que le pinchaste el bote al jefe? Sí, exacto. Me muero. Quiero saber... No fui yo que se lo pinché, pero yo fui que pagó las consecuencias. Quiero saber todos los detalles, Vasco, por favor. ¿En qué estaban? Te explico. Estaban en la comida de fin de año, en la dependencia policial afuera. Bien, comida... Pará. Comida de fin de año, dependencia policial. Eso significa que están todos invitados, superiores, todos los rangos, ¿no? No, era más bien del personal subalterno. Ah, bien. Por eso se armó el lío. Personal subalterno, o sea, digamos que la joda personalizada. Exactamente. ¿Dani? Y bueno, lo único que estaba era el oficial de guardia, era el rango superior. Bien. Y bueno, yo por ejemplo no tomo alcohol, pero todos mis compañeros fueron al pueblo a buscar una bebida espirituosa. Sí. Y bueno, promediando la fiesta y el asado y la bebida espirituosa y cuentes para acá, cuentes para allá, a dos o tres cráneos se les ocurrió ir a hacer tiro al blanco, al polígono. ¿Cómo? ¿Qué? Claro, al polígono del que estaba al fondo. No, 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 no. Ahora, ahora, ahora. Vamos, recapitulemos, por favor. Sí. Comida fin de año, destacamento policial. Sí. Todos personal subalterno. Sí, y un oficial nada más. Y un oficial. Fiesta con alcohol dentro de la dependencia policial. Sí, hace años, sí. Como, digamos, el ambiente era de fiesta y el alcohol, digamos, que también hizo, bueno, estragos entre los amigos y compañeros. Exacto. Se fueron a practicar tiro al blanco al polígono que está en el fondo. Exacto. Bien. Con todas las medidas de seguridad, había así por haber, ¿no? Claro, boludo no son, borrachos sí. Exactamente. Dale, ¿y? Y bueno, ahí empezaron a pasar los tiradores. Yo justo no tenía la munición justa, no tenía para tirar de más. Y después que tiraron como cinco o seis tandas, y unos cuantos tiros. ¿A qué le tirábamos? ¿A una botella? No, 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 a los blancos que estaban en el fondo. A los blancos. Bien, perfecto. Sí. Entonces uno dice, che, dice, yo estoy muy mamado, o allá hay una bolsa, una bolsa marrón en el fondo. No. Dice, bueno, pero yo estoy viendo lo mismo. Dice, bueno, y nadie se fijó, y qué habrá, y no sé, y vamos a ver, y deben ser más blancos. Y arrancaron al fondo. Resulta que el jefe, el día anterior, había traído un bote de fibra, un kayak, y como no tenían dónde guardarlo, lo había guardado en el polígono. Oh. Y lo había tapado con una luna carretero. Y nadie se había dado cuenta mientras tiraban en el polígono. Exacto. Cuando lo destapamos nos queríamos morir. Vasco, ¿cuántos agujeros tenía el kayak? Y yo perdí la cuenta en los 63 agujeros. Ay, Dios mío. Venía con pecas. Claro. Aparte, por ser de fibra, tenía los de entrada y los de salida. Uy, claro. Entra, sale, entra, sale. Ay, la pucha. ¿Cómo resolvieron el tema? Bueno, fenómeno. Se terminó, los que estaban mamados se les pasó la mamúa, obviamente. Ahí está. Sí, sí. Cada uno, por supuesto, tranquilito, llegaron las 6 de la mañana y arrancamos cada uno para su casa. Pará, y nadie dijo, nadie habló antes. Muchachos, vamos a organizar una excusa, aunque no haya excusa. Agarró el jefe de servicio y dijo, yo me hago cargo. Muy bien. Un genio el tipo. Hasta ahí era un genio. ¿Por qué? Y porque después cuando llegó el jefe como a las 10, 11 de la mañana a buscar el bote. Sí, ¿qué pasó? Fue, levantó la lona. Atención. Vio el bote. Y casi infarta. Y entonces, me imagino que debe haber preguntado. Casi infarta el tipo. Claro. Se arrodilló agarrándose el pecho delante del bote y todo el mundo se pensó que se moría. Uy. ¿Y? Y el tipo había pasado 3 años haciéndose bote con sus propias manos. Ah, ¿no lo compró? No. No. Cuando lo vio, empezó. No lo compró, lo hizo él. Claro. Aprendimos insultos nuevos, ¿eh? No te puedo creer que el tipo hizo con sus propias manos algo que lo destruyeron en minuto. ¿Y qué pasó? Y agarró y dice, bueno, yo quiero ver al jefe de servicio que estaba anoche. El jefe de servicio que estaba anoche, ese día estaba con parte enferma. Se enfermó, no vino a laburar. Bueno, quiero ver a todo el personal que estaba. Sí, claro. Y aparecimos todos. Sí, muy bien. Dice, bueno, si no me dicen qué fue lo que pasó, los doy de baja a todos. Uh, y es una orden, sí. Bueno, y nos entramos a mirar. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Y no pasaba nada. Nadie daba un paso adelante. Sí. Y yo, como era el más nuevo, yo en ese momento creo que tenía 6 meses de policía. Sí. Este, era soltero, era jovencito. Este, digo, no, jefe, este, yo vine a practicar tiro anoche y tiré unos tiritos y le hice unos agujeros. ¿Y? El tipo se da vuelta, me mira y me dice, pero vos te pensás que yo soy pelotudo. ¿Tiraste 6 cajas de bala vos solo? Digo, no, lo que pasa que... No, dice, está bien, vos habrás estado, y yo no había tirado ni había tomado. Aparte yo era el chofer en ese momento. Ah, tío. Dice, primero, vos no tomás. Segundo, 6 cajas de bala no podés haber tirado vos. Dice, mirá, por hacerte cargo de lo que los demás sacatraste, ¿no se hacen cargo? Digo, a vos te voy a dar 5 días de licencia. ¿Qué? ¿Cómo? Pero me tenés que decir quién fue. Fui yo, jefe. Uy, Dios. Y repetiste, ¿fui yo? Sí, fui yo, jefe. Me dice, ¿te doy 5 días de licencia? Fui yo, jefe. No querés los 5 días de licencia, jefe, fui yo. Bueno, vas, 20 días arrestado al otro pueblo. ¿Qué? Por no decir quién había sido. ¿Y estuviste 20 días arrestado? 20 días en cana. ¿Y los demás? Creo que le pusieron 3, 4 días a cada uno, porque como no se supo nunca quién fue, quedó por eso. Yo por no hacerme cargo y no querer quemar a mis compañeros, yo pagué el pato. ¿Querés decirle ahora quizás a quién fue tu jefe en ese momento qué es lo que pasó? Capaz que está escuchando. No, no, está fallecido, lamentablemente. Oh. Hace como 6 años que falleció. ¡Ay, Dios mío! Lo más lindo que el bote estuvo ahí en el polígono, no sé, como 3 meses. ¿Pero nunca nadie lo usó? No, después lo usó el jefe. ¿Qué hacía? En los ratos libres, nosotros teníamos turnos de 4 o 5 días y después nos íbamos. Sí. Entonces, cuando teníamos ratos libres o estábamos fuera del servicio, el tipo había traído lana de vidrio. Sí. Vayan a tapar los agujeros. Hoy es malos pensamientos. Tremendo. Es todo lo que siento. Ya lo dijo Griezmann. Es puro sentimiento y me siento. Así funciona el país. Por favor, hermano. Es malos pensamientos. Nos vamos a la pausa. Aprovechá la pausa, te lo repito. Telefunken al 101-7. Es lo único que tenés que poner que se viene el sorteo del televisor. El lead puede ser tuyo, el lead de Telefunken. Telefunken al 101-7. Telefunken al 101-7. No es puro sentimiento. Mano viernes al 101-9. Y al 2-400-8-2-3-5. Grite su deseo para este fin de semana. Incluido el día del amigo. Si todo es un lamento, esto es lo único. Telefunken al 101-7. Presentó Motociclo.